Guarecita De mi tierra En un pueblo de la sierra tan solo y tan triste está Olvidar a mis quereres Al cabo pa' que los quieres Si no has de volverme a amar En una ciudad divina Encontré yo a una catrina tan jojeta y principal Usa las trenzas cortadas Y las ojeras doradas Y las uñas de color Y ahí le va mi del mar Guevara Y que suene Pero que suene bonito mis elegidos Usa rojas en las mejillas Las faldas a las rodillas Tal vez sea por la calor Porque mi amor es hombre té Pero donde hay colorete No ha de haber formalidad Me da besos de montones Arderos Arderosos Ahora sí Ahora sí Mi guardia Quiero Y escuché a este ranchero que viene de la ciudad Porque en amores Porque en amores hay muchos Adiós Y ella sí la quise un poco Y ella no me quiso amar ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Y ella no me quiso amar Y ella sí la quise un poco